¿Qué pasa gente? Soy Aukal y estamos aquí en un nuevo vídeo de este fantástico título de... ...de Frontier 2, efectivamente he tenido que leer el título, pero no pasa nada, porque... ...allá vamos... Ahora sí, he grabado antes una, y... ...y bueno, bastante mal, la verdad chicos, no había puesto el juego, efectivamente. Tenía, esto estaba acumulado de zombis, para que os hagáis un video... ...y ya se han invitado todas las misiones que podía hacer. ¿Qué es esto? Marjorie... ...ah, vale, a lo mejor ya venía... ¡Eh! Factory... ...a mi cuerpo, vale, vale, ahí, había que ir ahí, ¿no? Bueno, vamos a entrar aquí, vamos a ver... ...sin compromiso chicos, sin compromiso, así, pim pam, pim pam, pim pam... ...tranquilo, tranquilo. ¡Hostias tú, qué chungo eso, ¿no? ¡No jodas que estos corren! ¡Hijo, hijo puta! ¡No jodas! ¡No jodas! El 50% de la experiencia, seguimos, seguimos perdiendo experiencia, de verdad, ¿eh? Debo ser nivel menos 5 ahora mismo de experiencia. Es como la quinta vez que muerden, chicos. En este capítulo he muerto un montón antes, pero bueno... ...no lo habéis visto, así que... ...ah, malas respeto. A ver, está en el vídeo. Pero tío, pero tío, vale, vale, vale. Hay que prepararse, ¿ya? Aquí para entrar... ...vamos. Jujú, calentamos, chicos. Vale, abrimos y tenemos un tío delante. Ahí está, por favor. Hay que meterle el paletín. ¡Este que también corre, macho! ¡Tos corren! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí, me quedo aquí. Vale. Es que ya me han visto, tío. Es que ya me han visto. Esto no se vale. ¡Niño! Ok, ok, ok. Relájate. ¡Keep calm! Cálmate, por favor. Me parece que vamos a ir a otro sitio mejor, ¿no? Es que creo que se reinician cada vez que entras y sales, tío. Es que no lo sé, ¿eh? Vale, vamos a entrar aquí. Seguro que tenemos algo que hacer aquí. Buenísimo, chicos. ¡Quick fix! Me suena muchísimo, ¿eh? ¡Quick fix! Me suena muchísimo, ¿eh? ¡Ah! ¡Hermano! ¡Qué vomita, guarra! ¡Cómetelo! ¡Vale, tío! Este está más a control, al menos, mira. No, sí. No. ¡Madre la gorda! ¡Ah! 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 ¡Por el suelo! ¡Clar que sí! ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Gorda fea, tío! De verdad, tío. No te lo llevo. ¡Ah! Yo, chicos, no sé dónde tengo que ir antes ya, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! A ver, 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 a ver. Nada. Ni un mensaje, chicos. Ni un mensaje. Esto recibo a cambio de la vida, ¿eh? Esto recibo. Gracias. Un saludo. Nadie me quiere. Lo sabía. Y así lo único que estoy haciendo es dejarme la bala, tío. Porque tenemos que ir para algún lado, ¿sabes? Wallace Household. Vamos a mirar misiones. Misiones. Wallace Household. Wallace, Wallace, Wallace Household. 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 A algún lado. Tío, es que no. Es que no. Es que no. Vamos a ver. Este tío, este pueblo es chungo de cajones, ¿eh? El. Él es chungo de cajones. Lo que nos ha cambiado. No, no. 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 ¿Cuánto combustible tiene nuestro coche ahora mismo? Infojobs Ah, no, Infojobs Vale, ¿puedo robarle piezas a este coche? Eh, sí Eh, sí Uh, como Vale, 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 chicos ¿Puedo hacer esto? Es que no ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre que me parió! Vale, nos hemos alertado Hostia, vamos para atrás Replegada, replegada padre, chicos Pero padre, ¿eh? Eh, increíble Sencillamente Increíble Vale Podemos volver a salir No sé, chicos Te deberían dejando No tiene No tiene No tiene combustible Me cago en un poco Y yo no tengo pasta, ¿no? O sea, que tenemos que hacer aquí una misión, sí o sí Vale, chicos Vale, vale, vale Vamos a entrar Nos miramos detenidamente las misiones de aquí Al mal ¡Caman! Vamos, tenemos que ir a otro sitio A aquel Vale Creo que la hemos cagado Porque primero deberíamos habernos metido en cualquier otro lado Antes que Comerciante Ventas Latte energizante Vender ¿Vender por 200? Vender No Vender por Puedo, puedo decir, cuando quiero No 10.000 pagos Sí A ver Si me voy a ventas Ahora Vale Comprar Bebidas Lata Y vamos a buscar El precio mínimo cero Lata Energizante Sí, chicos ¿Esta energizante? Por 205 206 Claro que sí Vale, pero no por 10.000 Claro Ventas Esperar Ventas Sí Yo quiero Cambio Eso No Es ¿Qué quieres? 2.000 pagos, chicos 2.000 pagos Vámonos Vámonos Me voy Me voy Yo por 2.000 pagos hago mamadas Chicos Y tanto Y tanto Aún menos Aquí Muy bien No me gusta Aquí ¿No? Space complex Vamos a entrar aquí Si morimos No muero Adiós Ahí ven No es muy bien Son con data Proposible Vale Los pasillos así no me gustan nada Chicos Adiós Vaya bien Vaya bien Crack Ya me he perdido No sé dónde tengo que ir Al igual ¿Qué es eso? Me acaban Me acaban Me acaban Absolutamente De robar Chicos Me acaban De absolutamente Robar Me acaban De absolutamente Robar Me acaban De absolutamente Robar Me acaban De robar Ahora mismo De una manera Madre de esa Chicos Bastante Épica Quizá Eh Quizá Bastante Épica Bastante Bastante Noctoria Podríamos decir De verdad No tengo ganas De jugar a este Tengo miedo Ahora mismo Mi miedo Y tengo que robarme Otra vez Más Pesado Este De aquí al lado Debería ser más fácil De todos ¿No? Interpret Me cago Mi muera Dios Vaya bien Venga Venga Crack Todo el mundo Super Borde Macho Cago en el bus Perro Mi auto Los venezolanos Los venezolanos No corren Te lo recuerdo Porque si no estropeas Él lo haré macho Sin this dish ¿Qué es esta mierda? Angels Ethelic Están muertos ¿No? No Aukhan Tenía que pirarse A tomar por culo ¿Eh? Aukhan Tenía que pirarse A tomar por culo Para no poder volver Esto es acojonante Bro Me parió Me cago Mi muelas Hotel estrella De Greywood Venga Muy bien Muy bien Me voy a cargar A unos cuantos monstruos De fuera Aparcado Y me voy a quedar Sin nada que hacer De verdad Lo que voy a hacer Chicos Si me quedo sin nada Para no Aburriros Es empezar otra partida Con otro personaje Igual que este Y haré las mismas cosas Porque es que no puedo salir De esto Es que escucho No venir corriendo Muy gracioso El venezolano Ese es Me cago en todo Venga tonto Venga tonto ¿Qué ha pasado? Crack ¿Qué ha pasado? Vale, vale, vale Tengo la estrategia Tengo La mente Que no No me abre la puerta Vale Ahora Lo de fuera Ya no están Estoy muertísimo Chicos Estoy más muerto Que la duquesa de Alba Ahora mismo Creo que lo mejor es Pegarse un tiro Ahora mismo Porque no distingo nada Lo suyo ya es correr para adelante Tendría que haber venido muchísimo mejor preparado Y ya está No, ya está Chicos Este capítulo vale Verdad Sí, yo diría que corro bastante más Bueno chicos Esto es correr para adelante ¿Por qué? Te pago Joder Pero yo sé ¿De qué va? Pero eso parece un Saibalman Uy, ya está Matadme perro Morir Chicos Es que Es que me había quedado Una de vida Macho De verdad chicos Este capítulo va a ser más corto Porque no No puedo seguir grabando esto No puedo daros un contenido así de mierda Sinceramente Me lo voy a estudiar Y voy a grabar el siguiente Y ya veré Me haré una misión fuera de cámara Y ya está No sé Ya veré ¿Qué hago? Seguramente haga lo del otro personaje Y ya está No sé chicos A ver vosotros qué pensáis Pero Joder tío Qué mierda En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Gracias